Como líder, influyo de forma positiva en los equipos que interactúo, poniendo a disposición mi conocimiento y experiencia para un trabajo efectivo y el logro de los resultados. En oportunidades, es necesario tomar decisiones que la universidad o el equipo requiera. Me agrada compartir buenas prácticas, lecciones aprendidas y recursos que se necesiten. Con todas estas actuaciones, he logrado generar relaciones de confianza, alcanzar metas colectivas, y generar credibilidad en la universidad.